Directamente de Monterrey, Nuevo León. ¿A poco? Vino a México y dije, de aquí soy. ¿En serio la entreviste? Sí, sí. ¿Ya sabes quién es? Sí. ¿O te das una idea? Claro. Ya estuvieron dos de ellos con nosotros en el programa. Oye, no, pues... Y ahorita ya tengo yo la entrevista exclusiva. Hasta coraje te va a dar. Es más, te voy a dejar con la duda. No, no, no. Quiero decirlo que muchas gracias por... ¿Por qué? Que nos dio la entrevista Lupillo Rivera. No, no fue Lupillo. ¿A dónde? ¿Entonces quién es? Ahorita lo van a ver. Es más, les voy a dar una clave. Churrillito, chorrillito. ¿En serio? En chorrillito. Córrela. Hola, ¿cómo están todos mis amigos de Artemx.tv? Ni se imaginan con quién estoy, ni Mac Poncho se imagina. Estoy con Alex Campa. Es un orgullo para mí estar... No, no, espérame. Alex Campa, ratón, es mi hermano. Ah, perdón, me equivoqué, me equivoqué. Con Alfonso Campa, Jumbo, no tampoco. No, tampoco. Guillermo Campa. No, no, es el Topillo Campita. No, no. Entonces, ¿quién soy yo? Ay, ¿no te acuerdas? No. Es... Y de migraña, yo soy Charlie Campa. Regalito. Ah, ñiñe. Ah, ñiñe. Me da gusto estar aquí contigo, mi querido regalito. ¿Cuánto tiempo sin vernos? No, pues unos cuantos años, pero ya estamos de visita aquí en el DF y bien contentos y les mando un beso. Ay, niño. ¿Todos? A todos, hasta ti, mira. Ay, eso es todo. Oye, me da gusto que estés en el programa de Los Magníficos. Pues a mí me da más gusto que por fin me invitaron. No, por fin llegaste, es tanto que tu agenda estaba llena, ¿no? No, pero Mac Poncho. Ah, está castigado porque él fue a entrevistar a otra persona. Ah, bueno. ¿No ves que nosotros somos improvisados? De repente se va Mac Poncho, entrevista a un compañero, luego yo y así andamos. Oye, pero cuéntame, ¿qué te trajo a México aparte de Los Magníficos? Bueno, primero que nada viene el programa Los Magníficos. Es estado. Después vengo de invitar a algunos programas en algunas televisoras de aquí de México y pues ya estamos instalando, pues rentando el departamento y estoy pues dirigiendo todo el tambache de Los Payasónicos que ahora ya venimos otra vez para el Distrito Federal. A ver, a ver, a ver, un momento. ¿Viene Payasónicos a México? Ahora sí, pero ahora nada más somos tres Payasónicos. Que es Ratón, Pompo y Regalito, los nuevos Payasónicos. Pero pues en realidad somos los Payasónicos originales. Eso es todo. O sea, empezaba primero Pompo y tú. Así es, empezamos Pompo y yo, después invitamos a mi hermano Ratón y ya cuando íbamos a entrar a un programa de televisión que teníamos en Monterrey invitamos a Campita y Cibersónica. Pero empezamos, los primeros que empezamos fue Ratón, Pompo, Campita y Regalito. O sea, los originales. Los originales. Ahorita lo único que pues ya no trabaja es Campita y por eso nada más nos quedamos Ratón, Pompo y Regalito. Y posteriormente, pues en un futuro pienso que se va nuevamente a integrar Topillo. Bueno, ¿y Topillo qué está haciendo? Topillo está en una obra de teatro en Monterrey que se llama Gris, Vaselina, pero con derechos de Estados Unidos. Es director de Artemex. Artemex, ¿verdad? Sí, director de Artemex. Se parece nada, pero así es y hace obras de teatro. Aparte es actor, es bailarín profesional de tap y es maestro maquillaje certificado en Hollywood. Oye, pues qué bien, o sea, un estuche de monerías como regalito también. Oye, pero cuéntanos de ti, ¿qué ha sido de tu carrera artística? La última perdí como por muchos kilómetros porque no alcancé la meta. Y pues estuve, después de que me salí de los Payasónicos, los Payasbrothers, estuve como seis meses sin estar al aire. Después entré a un programa famoso en Monterrey que es con Mario Besares. Fuimos pareja alrededor de dos años y tengo aproximadamente diez meses que ya no estoy ahí y he estado invitado en varios programas en todo lo que es la frontera de Tamaulipas, en Rinoza, en Matamoros, he estado invitado en varios programas, en Monterrey también. Y aquí en el Distrito Federal también vengo de invitado. Y pues esperemos próximamente que haga un programa. No, pues próximamente lo van a tener porque ustedes tienen mucho ángel, mucho carisma y más que nada la alegría que transmiten ustedes por la televisión. Oh, muchas gracias. Y luego imagínate, estoy invitado en Los Magníficos. Bueno, eso no, no, para nosotros tenerte aquí porque ya estuvo aquí Topillo y Ratón. Sí, vinieron y trabajamos juntos en unos eventos y dije, de aquí soy. Y ahora que trabajemos contigo también, pero ya como regalito, ahí vamos a estar a todas. Maldita migraña. Tresas, tú eres Chucky. Oye, ¿y qué me cuentas de tu circo? Porque ya sabemos que tiene circo. Bueno, ahorita el circo está en Santo Domingo, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. De ahí viajamos 500 kilómetros para Tampico. Vamos a estar tres fines de semana en Tampico. Luego vamos a estar cinco días en Ciudad Victoria. Y regresamos para la Gran Quermes, la Gran Feria Monterrey 2013. Ahí vamos a estar alrededor de un mes. Y de ahí vamos a Torreón un mes. Regresamos a Saltillo. Y de Saltillo creo que vamos a enfocar la gira rumbo al distrito. Oh, bueno, a ver si ahora sí ya se le hace venir para México. Oye, pero qué padre Monterrey. Tampico hermoso. ¿No quieres mandar un saludo a Tampico? Un saludo para todas las jaibas. Los jaibas a él le dicen así. Bueno, y a futuro qué piensas, qué planes tienes y todo. Bueno, el sueño que tenemos los payasónicos es estar aquí en México y lograr tener un programa en una televisora de aquí y pues darnos a conocer todo lo que sabemos hacer y tratar de divertirlos a todos. Vamos a tratar de traer el circo de los payasónicos. Y pues ese es el sueño y la meta que tenemos ahorita bien planteado. Oye, ¿vas a invitar a los magníficos al circo de ustedes? No, los magníficos me van a invitar a su circo. Oye, ¿qué te iba a preguntar? Otra cosa de los de ustedes. O sea, regresa payasónicos, pero recargado, como quien dice. Mejorados y recargados. Pues ya tantos años, estamos hablando de 12 años de ser los payasónicos, pero estamos hablando de 31 años de ser regalito. Fíjate. No, o sea, yo te llevo por poquitos, poquitos años. Lo que pasa, que porque empecé tan niño, yo me tocó nacer una familia de payasónicos musicales, mi abuelo payaso, mi bisabuelo, mi papá, mis tíos. Entonces ellos me daban un circo que era el circo de los amantes campo. Entonces mi abuelo siempre fue de las personas que les gustaba enseñar a los niños muy chiquitos lo que era el arte de ser payaso. Entonces yo me acuerdo que como a los cuatro años... Es más, me han preguntado, oye, ¿te acuerdas la primera vez que te maquillaste? ¿De acuerdo? Yo desde que me acuerdo me maquillo. ¿A poco? Bueno, desde que me acuerdo me maquillaba mi mamá y mi papá y mi abuelo. Ya, posteriormente, me acuerdo que me maquillé una vez yo solo y me parecía changuito porque yo agarraba, pues... Eso quiere decir que estaba muy niño, no sabía ni siquiera maquillarme. Pero empecé a los cuatro años, y pues ahorita era el 35. No, pues está todo daño. Oye, otra cosa, que la otra vez hicimos nosotros un programa, o sea, supuesta, o sea, dándole una muestra a la gente de las famosas copias mal hechas. ¡Oh! Baratas, baratas. Sí, pero súper baratas. Pero ¿sabes qué? Lo que hemos dicho nosotros, y yo lo dije en el programa, que entre nosotros siempre nos hemos respetado las rutinas, todo lo que tú, el trabajo de ustedes y el trabajo de nosotros. Pero nunca chocamos en el aspecto de querer hacer lo que hacen ustedes. No, y una vez yo choqué, pero nos volteamos en la camioneta, fue una cosa horrible. No, sí me acuerdo, que te dijo tu mujer, vamos a dar una vuelta. Sí, pero no sabía que le iba a dar la vuelta a la camioneta. No, pero gracias a Dios también. No estamos descubriendo el hilo negro. Todo lo que es de payasos, todo lo que son canciones, ahí está. La cosa es de quien mejor lo haga, ¿no? Entonces hay muchas rutinas que puede hacer los magníficos, que puede hacer los payasónicos, que puede hacer otros payasos. Entonces, pero cada quien tiene que tener su estilo, y tiene que tener su originalidad en hacer lo que ya está hecho, lo que pueda ser original. Es lo que yo dije una vez ahí en el programa, que cuando hacía pareja yo con mi hermano, con Galletín, que una vez los chacotas, payasos chilenos, les preguntó a mi hermano que si podíamos hacer una rutina que hacían ellos, y ellos nos dijeron, nos contestaron muy profesionalmente. Dicen, mira, por nosotros no hay problema, pero si ustedes creen que van a gustar como nosotros, o mejor que nosotros, adelante. Si no, mejor ni la hagan. Pues sí, es que hay muchas rutinas, y hay muchas cosas que pueden estar de moda, ¿no? Entonces, a una moda, pues hay que darle otra moda, nada más. Y por eso ha pasado en muchos payasos. Por decir, los payasónicos nos ha tocado inventar rutinas, que ahora sí es totalmente de nosotros. Y pues de repente vamos a un circo, y ya le están haciendo otros payasos, o vamos a algún evento. Es algo chistoso. Estuvieron unos payasos antes de nosotros, y estaban haciendo todo nuestro show. Nosotros nos reímos, cambiamos el show, pero ya no sabes si darte orgullo o darte coraje, pero nada, coraje no. La cosa es siempre estar creando cosas nuevas para que la gente te identifique, que tú eres el que hace las cosas. Esa es la palabra que estás diciendo, exacta. Hay un detalle muy principal de que dice uno, ¿sabes qué? La hace mejor payasónicos. Podrán copiar todo lo de cada quien, pero a cada quien tiene su estilo, y hay entradas que le quedan a uno, y hay entradas que no les quedan. Así es, pero bueno. Pero hay unos que son de los que no, y la siguen haciendo, y no se ríen, y nadie. Y dije, ni nadie. Bueno, vamos a un corte, mi querido regalito. ¿Y a quién quieres mandar saludos? Le mando un saludo a mi amigo Galleta, que estoy seguro que me está viendo ahorita por el teléfono. No, por la teléfono. Ay, ¿sabes qué? Mándale un saludo a Shevy Shevy. Ay, Shevy Shevy. Oye, quiero mandar un saludo, y quiero un aplauso con las personas que están aquí. Tú eres una mujer que yo amo mucho, muchísimo, muchísimo. Ella siempre me acompaña en todos los eventos que llevamos, mis hermanos. Y ahorita, desgraciadamente, está en el hospital. Quiero pedir un aplauso para mi mamá, Martita, que está en el hospital. Un aplauso, un aplauso. Oye, no sabía eso. Pero, ¿por qué no me dijiste para hablar al hospital? A ver cómo sigue. No, mi mamá está en el hospital, ella es enfermera. Le tocó trabajar de día. ¡No, hombre! Un chiste de regalito. Muy pronto, muy pronto te vamos a ver maquillado. Ah, ¿sí? ¿Te puedo contar un chiste? A ver, cuéntame. ¿Qué pasa si comes muchos panditas? ¿Qué pasa si comes muchos panditas? No, la verdad no sé. ¡Te gomitas! Regresamos, no se vayan.